Módulo Académico de Aprendizaje Introducción a la Tecnología Introducción al Módulo Este módulo corresponde al microcurrículo del Módulo Académico de Aprendizaje Introducción a la Tecnología, adscrito al Programa de Tecnología en Operación Integral de Transporte, planificado por competencias con enfoque de integración de las TIC. Tiene como objeto desarrollar competencias y aprendizajes que consoliden una base conceptual para comprender los conceptos básicos sobre la logística y distribución, teniendo en cuenta su historia y evolución, las tendencias del transporte de carga y pasajeros, los tipos de carga y vehículos, el manejo de las mercancías, empaque, embalaje y estibado, las modalidades del transporte, además de las agremiaciones del sector y la infraestructura logística de Colombia. El módulo proyecta al estudiante para que analice problemas en ese campo del saber, para contribuir al incremento de la eficiencia, eficacia y productividad de las organizaciones vinculadas al sector transporte en los procesos de planeación, diagnóstico, operación y supervisión. Asimismo, lidera los retos de emprendimiento o brinda la asesoría en este campo. Para cumplir con estos preceptos relacionados con el perfil profesional del tecnólogo en operación integral de transporte, se han planificado dos unidades, cada una con sus actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación generales y específicas. En la primera unidad denominada Elementos y Relaciones de la Logística del Transporte, la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación 2 hace referencia a los conceptos básicos de la logística y distribución, llamada Distinguiendo la Terminología Básica de Logística, Distribución y Transporte. Por su parte, la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación 3, denominada Diferenciando el Transporte de Carga y Pasajeros, con la que se pretende la distinción de los sistemas de transporte de acuerdo con el tipo de vehículo, empaque y embalaje de las mercancías, desde la perspectiva de logística y de servicios al cliente a nivel nacional e internacional. En la unidad 2, llamada Necesidades y Tendencias del Transporte, conformada por la Actividad de Enseñanza, Aprendizaje y Evaluación 2, Distinguiendo la Evolución Histórica del Transporte, la Actividad de Enseñanza, Aprendizaje y Evaluación 3, Analizando las Tendencias del Transporte Aplicadas a los Gremios del Sector, y la Actividad de Enseñanza, Aprendizaje y Evaluación 4, Valorando la Infraestructura Logística Colombiana, en donde se estructura un análisis del sector a la luz de historia y tendencias actuales que aplican a las agremiaciones para apalancar el desarrollo socioeconómico del país. Cada una de las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación contempla dos tipos de tareas interactivas de aprendizaje, formativas y sumativas, que serán indispensables para el desarrollo del curso y con las cuales se espera que se aprendan a ejecutar los criterios de desempeño propuestos para cada elemento de competencia. ¡Gracias!